Vamos a resolver el siguiente problema de matemática financiera que nos dice que un cierto capital se quiere aumentar en un 15% y para ello se coloca el 4% de interés anual, la tasa de interés, por supuesto compuesto, liquidando los intereses cada cuatro meses. ¿Cuánto tiempo debe permanecer depositado dicho capital? Bueno, vamos a utilizar la formulita básica del capital final que nos dice que es igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés anual partido por la frecuencia en que se hacen efectivos los intereses en un año y elevado al número de años por la frecuencia, que será el número de periodos. Entonces, vamos a tener en cuenta en este problema que el capital final tiene que ser igual a un 15% mayor que el capital inicial. Esto es, 1 con 15 por el capital inicial. Así, esta fórmula que hemos puesto, la fórmula básica, nos queda de esta manera. Capital inicial por 1 con 15 igual al capital inicial por 1 más i partido por f elevado a t y por f. Entonces, fijémonos que el capital inicial, al estar en los dos miembros de la ecuación, como factor, se cancela. No importa cuál es la cuantía del capital inicial, no depende de lo que nos piden de eso, como podemos ver. Y la ecuación que tenemos que resolver es esta. Ahora, vamos a poner los datos de la i y de la f. Los datos son, además del 15% de aumento, son igual al 4% de interés anual, que en tanto por unidad es 0,04. El número de años, estos no lo sabemos, es una incógnita. La frecuencia en la que se hacen efectivos los intereses en un año es 12 meses, que tiene un año partido por 4 meses, que es el periodo de ello. Y son 3, 3 veces al año se hacen efectivos los intereses, es decir, cada 4 meses. Entonces, tenemos aquí 0,04 partido por 3, y esto va elevado a f, que es 3, y también multiplicado por t, que es el número de años. Y justamente es lo que necesitamos conocer. La incógnita del problema es t. Así que tenemos que resolver esta ecuación. Vamos a resolverla. Y para ello tenemos que sacar logaritmos, porque la variable está en el exponente. Así que, sacando logaritmos, en cada miembro de la ecuación, nos queda logaritmo, da igual la base de los logaritmos, no depende el resultado de ello, como ya sabéis. Es igual al logaritmo de 1 más 0,04 partido por 3 elevado a 3t, y por las propiedades de los logaritmos, el exponente de esta potencia, que es ahora todo el argumento del logaritmo, la bajamos multiplicando. Es decir, nos queda logaritmo de 1,15 igual a 3t por el logaritmo de 1 más 0,04 partido por 3. Ahora ya podemos despejar la t. Es una simple ecuación lineal de primer grado. Hemos transformado, fijaros, una ecuación exponencial en una ecuación polinómica de primer grado, al sacar los logaritmos. Despejamos, y en el denominador del segundo miembro nos va a quedar el 3, que estaba multiplicando y ahora pasa dividiendo, por el logaritmo de 1 más 0,04 partido por 3, y en el numerador aparece el logaritmo de 1,15. Bueno, pues ahora, mediante la calculadora científica, haciendo en un solo paso el cálculo, nos da 3,52 años. Como interesa ponerlo en meses, pues esto es como 0,52 años. Es aproximadamente igual a 7 meses, ya lo pongo por exceso, aproximadamente igual y por exceso, pues esto es igual, como respuesta, a 3 años y 7 meses. Bueno, y aquí terminamos este problema de matemática financiera. Hasta la próxima.